Nios, Camerún. El lago Nios es prácticamente un asesino en serie. Se hizo famoso a causa de un terrible caso ocurrido el 21 de agosto de 1985. Una nube de gas asfixiante subió del lago matando a 1.746 habitantes de los pueblos vecinos. Junto con los habitantes murió también el ganado, los pájaros y hasta los insectos. Los científicos al llegar al lugar establecieron que el lago se encontraba en el cráter de un volcán. Por las grietas en el fondo del lago salía dióxido de carbono y entraba en el lago. Cuando se acumuló demasiado, el gas empezó a subir a la superficie en forma de enormes burbujas. Y después se formó una nube que el viento llevó al pueblo, donde el gas acabó con toda forma de vida. Según los científicos el dióxido de carbono continúa penetrando en el lago, así que se puede esperar otra emisión de gas. Natron, Tanzania. El lago Natron en Tanzania no simplemente mata a sus habitantes. Sino que los momifica. En las orillas del lago se pueden encontrar momias de flamencos, pajaritos pequeños o murciélagos. Lo más terrible es que las víctimas se congelan en posiciones naturales, con la cabeza en alto. Como si se hubieran detenido por un instante y se hubieran quedado así para siempre. El agua del lago es de un color rojo brillante causado por diferentes microorganismos que habitan ahí. Más cerca de la orilla es más bien naranja. En algunas partes es de color normal. Los vapores del lago asustan a los depredadores y la ausencia de enemigos naturales atrae un montón de pájaros y animalitos pequeños. Estos viven en las orillas de Natron, se reproducen y al morir se momifican. La cantidad de hidrógeno en el agua y la alta alcalinidad estimulan la secreción de bicarbonato de sodio, sal y cal. Elementos que no dejan que se pudran los restos de los habitantes del lago. Brosno, Rusia. No muy lejos de Moscú, en la región de Tver, está situado el lago Brosno. Allí, según los rumores, vive un lagarto antiguo y enorme, similar al mundialmente famoso monstruo del lago Nesh. Igual que la criatura escocesa, el monstruo de Brosno fue visto varias veces, pero nadie logró tomar una foto decente. Las examinaciones del lago no dieron resultados. Los científicos suponen que las leyendas sobre el antiguo monstruo surgieron por la extraordinaria profundidad del lago y los procesos de descomposición en el fondo, que a veces producen enormes burbujas de sulfuro de hidrógeno en la superficie. Esa cantidad de gas es capaz de voltear un barquito pequeño, lo que puede confundirse fácilmente con el ataque de un monstruo. Lago muerto, Kazajistán. Este lago de nombre espeluznante está situado en Kazajistán. Desde hace mucho tiempo, los habitantes de la región evitan pasar por allí, ya que el lago está considerado maldito. Pregunta a cualquier persona y te contará sobre misteriosas desapariciones, no solo en el lago. Según los rumores, hay muchos cadáveres de personas ahogadas en el fondo, todos ellos turistas que no sabían nada de la mala fama del lago muerto. Por cierto, se llama así no por la cantidad de desapariciones, sino por las cualidades extraordinarias del lago. En él no hay peces, moluscos, ranas, nada. El Lago de la Muerte, Italia. Sicilia es famosa gracias a la mafia y al volcán Etna, que está situado en la isla. Pero esta región tiene una atracción más, bastante peligrosa. El Lago de la Muerte. Un cuerpo de agua con una alta concentración de ácido sulfúrico. La vida aquí es imposible por definición. Cualquier organismo, al entrar en estas aguas, se muere en un par de minutos. Incluso hay rumores de que la mafia italiana usaba este lago para aniquilar a los indeseables. Aunque ya nadie puede decir la verdad y el agua disolvió todas las pistas. Lago Michigan, Estados Unidos. El Lago Michigan es uno de los cinco grandes lagos de Norteamérica. No muchos saben que este lago en particular se cobró la vida de cientos de personas. Nadie ha visto un monstruo aquí. El agua no es letal, pero aún así el lago es muy peligroso. Y todo por las impredecibles corrientes profundas. Son una amenaza para los turistas. Y si una persona queda atrapada en una corriente, es prácticamente imposible salir de ella. Es especialmente peligroso en otoño. Las corrientes esporádicas causan grandes olas en la superficie, que afectan también a los marineros, además de a los turistas. Lago en Ebullición. República Dominicana. Este lago se llama así porque literalmente está hirviendo. La temperatura alcanza 92 grados centígrados. Si te bañas en un agua tan caliente, te cueces en dos minutos. La superficie está cubierta con un vapor blanco y espeso. Está estrictamente prohibido bañarse en este lago, incluso durante la temporada de lluvia, cuando las temperaturas son más bajas. Debajo del agua salen corrientes de aire caliente o hasta de lava, así que puede ser tu último nado si decides meterte en el agua. El lago se sitúa en el cráter de un volcán y siempre está caliente. Karachai. Rusia. El lago Karachai, en los urales rusos, es considerado uno de los más contaminados del mundo. Dos horas en la orilla de este lago son suficientes para recibir una enorme dosis de radiación y morir en agonía. Antes era un lago normal, pero todo cambió en los años 50, cuando lo empezaron a usar como un almacén de desechos líquidos radioactivos. Hoy en día, la cantidad de agua en el lago es muy reducida y se pueden ver los territorios contaminados e infectados. El Estado asigna fondos cada día para reducir el nivel de radioactividad en el lago. En los próximos años, se planea llenarlo con tierra, aunque igual esto no solucionará el problema de las aguas subterráneas.